hola hermosas gracias por regresar otra vez mi canal hoy les traigo una reseña de estos productos increíbles de verdad increíbles y muy económicos si ustedes quieren saber más acerca de esos productos los invito y las invito a que sigan viendo ok chicas so les traigo estos productos del dólar si de la tienda y valen un dólar y las compré en dollar tree so creo que porque no todas debemos de darle una oportunidad a estos productos y por qué no valen sólo un dólar y yo entiendo que cada rostro es diferente cada problema de acné es diferente pero no cuesta nada intentarlos este producto que ustedes pueden ver aquí es crema de acné y vale un dólar en dollar tree y también dice que ayuda a quitar la bacteria del rostro y dejar tu rostro muy suavecito y también dice aquí abajito en esta parte que es una vanishing cream sólo que significa eso es que quita para siempre marcas o huellas que pueden dejar una espinilla pero como les digo siempre ustedes pueden ser los jueces de esa opinión porque como les digo cada rostro cada piel cada acné es diferente al mío o al tuyo por qué no darle una oportunidad a este producto si quieren poner uno a prueba porque yo puse esta crema a prueba fue porque yo tenía una espinilla super mega grande y mi hermana me la quitó y como les digo no se quiten las espinillas déjanlas que hagan lo que tengan que hacer y ya sólo se van a ir pero esta espinilla estaba súper grande parecía otra cara en mí y aquí les voy a insertar una foto para que vamos a la área de los cosméticos para ver qué productos tienen y nunca había probado productos para rostro porque para mi rostro soy muy especial porque cualquier cosita mala puede afectar tanto tu rostro entonces la verdad si se me hizo muy como un poco miedoso intentar algo especialmente de un dólar verdad pero la verdad estoy muy orgullosa de mí por haber tratado esta crema porque me quitó por completo la huella y de esta marca de esta espinilla y no nomás eso me está ayudando mucho en quitar acné en ciertas áreas donde no podía con cualquier otro producto que usaba normalmente usaba nutrición también utilicé ser afil y no me los podía quitar esas huellas esas marcas que dejan las espinillas y tenía muchos por los abiertos la crema no dice que ayuda con los poros pero a mí me ayudó un poco con ayuda a que tu rostro no se vaya secando y también es para usarlo a diario y también lo que ayuda es a que quita la bacteria y también promete hacer que tu piel se vea más limpia más clara y para que tengas un rostro más más hermoso perdón chicas es que lo estoy leyendo de aquí porque hice mi tarea y aquí lo tengo todo escrito en mis notes para que no se me olvide decirles una cosa y está en inglés yo creo que si les va a funcionar pero también depende que leve está tu acné porque también si tienes un acné severo debes de usarla tres veces a la semana si tienes un acné más o menos debes de usarla una a dos veces a la semana pero si tienes un acné muy leve como que casi no te sale acné debes de usarla una vez por semana o una vez cada vez una forma de que la puedes utilizar es poniéndotela antes de dormir cuando te despiertas antes de dormir o cuando te despiertas o también te la puedes poner antes de aplicar tu maquillaje yo lo que hice es me puse la crema de acné en las áreas donde normalmente me sale acné después me puse a los tres minutos me puse mi hidratante me lo dejé que se me sentaran los dos por cinco a seis minutos o cinco y entonces me apliqué mi maquillaje en la noche me lo volví a aplicar antes de ponerme mi hidratante me puse la crema de acné después me puse mi hidratante y me puse mi crema para dormir y también eso funcionó como les digo cada cosa que uno use para su rostro los va a ayudar para limpiar los poros se mete muy profundo adentro de tu rostro para limpiar toda esa bacteria todo eso sucio de la cara y es como un deep cleanser y ayuda a limpiar tu rostro mantenerlo muy hidratado durante el día en mi opinión y la verdad me encanta se las recomiendo también es de un dólar y también es de la misma marca de la crema de acné y también la puedes encontrar en la tienda de Dollar Tree la 99 cent store pero de verdad si funciona y hace todo lo que te promete que va a hacer ok so este otro producto también lo puse a prueba la segunda vez que fui fueron como unos meses de diferencia y cuando fui fui en propósito para buscar otros productos como este y uno para como limpiarme el rostro porque de verdad si me gustó la crema de acné sentí una diferencia en mi rostro entonces dije yo ¿por qué no voy a ir a ver si tienen otras clases de productos? maybe uno que me limpie el rostro antes de dormir o antes de ponerme el maquillaje o simplemente para lavarme la cara entonces cuando yo vi este producto que les acabo de mostrar me encantó y me lo puse cuatro veces todos los días antes de dormir todos los días de despertarme y la verdad si limpia tus porros si saca toda esa mugre porque cuando te está sacando toda esa suciedad toda esa bacteria de los porros por dentro del rostro te lo está sacando y cuando eso te está saliendo te va a salir espinillas te va a salir blackheads te va a salir cosas y tú vas a ir notando que tu cara va a ir cambiando también su color el tono de tu piel vas a ir notando que tu piel es más suavecita y también no dice aquí que hidrata tu rostro pero yo sentí mi rostro muy hidratado hace los porros más chiquitos y también reduce la inflamación de tu rostro entonces si tienes un lugar un poco inflado por una espinilla o ves que te está saliendo una espinilla esto ayuda muy bien y la verdad si es una buena mascarilla para utilizar ayuda tu rostro a que se mantenga limpio sano y muy suavecito y ayuda como les digo a hidritar tu rostro porque cuando algo te está limpiando tu rostro hidrata también tu rostro ok y también tienen esta como gel y entonces ese es también para limpiar tu rostro es de la misma marca hace lo mismo simplemente que yo agarre la crema y no la gel yo agarre la base de crema y no la base de gel y también tienen otros productos como un body wash para tu rostro algo que puede limpiar tu cuerpo y también tienen otros productos como un oil free face wash y no dice que es para la cara pero estoy asomando que es para la cara yo sé que cada piel es diferente chicas pero si ustedes confían en mi opinión yo les recomiendo este producto y por qué no invertir un dólar para intentar para ver si los funciona a nosotros y no pierdes nada en intentar algo eso es todo lo que les hago el día de hoy espero les haya gustado este video no se olviden de regalarme una manita para arriba y también dejar todos sus comentarios al final del video chicas muchas gracias por buscarme en twitter instagram y snapchat y unas amiguitas que también tenían facebook que ya eran mis amigas en facebook que me conocen de facebook o me conocen porque viven aquí cerca de mi y me escriben mensajitos hablando de productos o opiniones o consejitos todo otra vez viendo otro videito los espero en el próximo video chau ¡Suscríbete al canal!